Feliz día está la mañana, en que vengo a saludarte Te llego a todos los ojos y placera felicitarle El día en que tú naciste, nació el corazón El día en que tú naciste, nació el corazón El día en que tú naciste, nació el corazón Tenía mucha razón, te hago caso al corazón Y me muevo por el sol Y volé, volé, volé Y me muevo por el sol Y volé, volé, volé